¡Suscríbete al canal! La guitarra que es una Boden Metal 6 Cuerdas NX, último modelo de Strandberg. Ya sé, vas a pensar que es una viola para tocar... ¡Metal! No. Por más que el nombre sea metal, no quiere decir que sea una viola para el que quiere destruir con la distorsión. Esta es una guitarra que te va a servir para cualquier estilo de rock para arriba de los 80 en adelante. Así de versátiles. La verdad es increíble. ¿Por qué es tan versátil? Por los componentes que tiene la guitarra, llámese las maderas. La tecnología de construcción que es súper innovadora, clásico de Strandberg. Los micrófonos son Sir Aldrich. Unos micrófonos increíbles como todo lo que hace Sir. Switch de 5 posiciones, lo cual te da una versatilidad espectacular. Tono y volumen. Así que lo que voy a hacer es que escuches ahora en diferentes niveles de distorsión, canal limpio, toda la versatilidad que está esta guitarra. Voy a tocar cosas simples, acordes, como para que básicamente escuches lo que es versatilidad de este increíble instrumento que obviamente conseguís en exclusiva en Gearhaven y GH Systems. Así que empecemos con el canal limpio para que escuches combinaciones de micrófonos. Obviamente estoy tocando con el Synergy Amps, este es el Sim 50. Y estoy entrando a un módulo Friedman y un Buckner. Así que escucha, canal limpio. Hermoso, canal limpio que no rompe más allá del canal limpio del Ampli. La guitarra es espectacular lo que suena con estos micrófonos. Escuchá las diferentes combinaciones de micrófonos. La guitarra es espectacular lo que suena con estos micrófonos. Espectacular la versatilidad que te brinda el canal limpio. Por las dudas, por si querés escuchar el control de tono. Clásico control de tono para que lo utilice. Yo la verdad no le encuentro mucha utilidad. Me gusta como queda el potenciómetro, pero no lo uso nunca. Escuchá ahora, si querés un poquito de distorsión. Viste cuando empieza a romper un Marshall o algo por el estilo, también lo voy a hacer con el módulo Friedman. Para que escuches la versatilidad de esta guitarra con las diferentes combinaciones de micrófono. La guitarra con las diferentes combinaciones de micrófonos. La guitarra con las diferentes combinaciones de micrófonos. La guitarra con las diferentes combinaciones de micrófonos. Como ya ves, es súper pero súper versátil. Ahora sí pasamos al módulo Bogner. Sí, Bogner Ecstasy. La guitarra con las diferentes combinaciones de micrófonos. La guitarra con las diferentes combinaciones de micrófonos. Como ya puedes ver, es una guitarra con las diferentes combinaciones de micrófonos. para todo querés tocar desde rock para arriba obviamente según los amplificadores que utilices versatilidad total y absoluta por más que se llame metal 6 nx es para mucho más que para metal así que bueno no tengo mucho más que mostrarte o hacerte escuchar en esta ocasión recordar como siempre que si este vídeo te resultó útil nos puedes dejar un súper gracias y de esa forma le estás dando una gran ayuda a este canal también déjanos tu me gusta suscríbete a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste compartí en redes sociales y activa todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos chau chau y y y